La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 Buenas tardes, buenas tardes, audiencia de alto, escuchamos el tema de Bienaventurados del Reino de Dios. Rafa, buenos días Hola, que tal, buenos días Como están todos, buenas tardes Buenos días, todos nos están escuchando Hermanas, hermanos, gracias por sintonizarnos En general, a todos bendiciones Y muchas gracias Ya que estamos en un tema de hoy, un tema bien importante Que estamos esperando al señor Don Mario Que se va a encargar el tema del día de hoy Los requisitos o como Portarte bien para entrar al cielo O para llegar al reino de Dios Así es, brother, así nos estamos dando cuenta De que no nada más es de Méndeme esta ticket y ya llego Directamente al cielo, no, al contrario, yo creo que se tiene Que hacer muchos méritos Y aunque no lo que hace es más fácil de lo que se cree Pero nos gusta hacer las cosas difíciles Para todos los que nos escuchan por allá Transmitiéndolo por la 101.9 Qué buena, y vivo por dónde, Rafa O lo que es, ya sea por la Vea Ustream.tv O Facebook, nada más lo que es donde dice El sign de buscar, ven lo que es Católico, regresen a casa y ahí nos van a encontrar Corran la voz, hermanas, hermanos Ya sea por tu radio, ya sea por, digamos, por tu computadora Por tu smartphone Por tu tablet, por donde tú quieras Pero para que nos contactes Y puedas participar con nosotros Y seas parte de la familia católica O regresen a casa Que hay que estar a esas puertas grandes del templo De verdad, que se llenen Así es, o sea, es que lo que necesitamos Es que abramos los ojos Que abramos los ojos a lo que es en realidad No a lo que nos A lo que, no a lo que nos pinta Verdad Y aparte que todo lo que nos hacen Porque muchas veces es una pequeñita cosa Un disgusto o algo Y nos retiramos de la iglesia sin él Por la falta que no hace falta de conocimiento De nuestra fe Pero este Recuerde como quieras también Y muchas gracias también a nuestros patrocinadores Por allá que nos han apoyado Y este Recuerde que necesitamos su apoyo A los negocios A los negocios que necesitan Este Necesitamos el apoyo de ellos Rafa Así es, este Pues ¿Qué te parece si comenzamos con una oración? Para que Para que sea lo que sea Lo que nos quiera hacer daño No entre en esta cabina Y cada cosa Cada ruido que salga Cada sonda que ustedes alcancen a escuchar Lleve Lleve Pero muchas bendiciones Adelante Rafa En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre Santo Te damos gracias Por este día Porque nos permites Abrir los ojos Y ver las cosas tan hermosas Que tienes para nosotros Así también te pido Señor Por cada hermana Cada hermano Que nos está escuchando Por cada hermana Cada hermano De otras iglesias Que nos escuchan Gracias Bendícelos Padre Santo Ayúdalos Protégelos Y hables a ver Que lo que tú tienes Para ellos No es otra cosa Más que amor Te pido por aquellas personas Que van manejando Aquellas personas Que están en sus hogares Por favor Señor Evítales algún enojo Tócales la mente Tócales el corazón Ábreselos Padre Santo Para que estemos bien En este día domingo Ya que este día Es para ti Te pedimos esto En nombre de tu amado Hijo Jesús Que reina Por los siglos De los siglos Amén Así es Mil gracias A SES y Servicios En su idioma Por su patrocinio También Al Rey del Bajío A Fulmi Salón de Belleza Y Peluquería Y la Latina Salón de Belleza Ya que línea Todos los que quieran Ser parte Y ayudar Este programa De Católicos Regresen a la Casa Recuerden Pueden mandar Su donación A la iglesia O ahí mismo No necesito Que tengan negocio Simplemente Apoya El programa De Católicos Regresen a la Casa Este que te presentamos Un pequeñito tema Y continuamos Con esto Perfecto Vamos a levantarnos En el tema Vamos a levantarnos En el tema Vamos a hablar De Ah, ya digo Normal Sobre Y este Patrino Y sobre Cómo Cómo llegar Al cielo Cuáles son las requerencias Para llegar Al cielo Y en el cielo Ya ¿Qué cielo Al cielo? Ya Ya Entramos En el programa Ya Ay, disculpe Me estábamos Me parece que Más duele Un minuto Tarde que un minuto De silencio A ver ¿De qué me vas a hablar? Digo que el tema Era cómo llegar Al cielo No 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 De silencio ¿Cómo llegaron Al cielo Normal ¿Se estuvo bien? ¿Puede no? ¿Puede no? ¿Puede no? ¿Puede no? ¿Puede no? Sí No lo había Pero Estudio No se estábamos ¿Puede no? 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 Puede no? Si puede ser que la hija salga en el aire Sí Si puede ser que la hija salga en el aire La pregunta es quién será Su liquida ¿Rapa Mendoza O A Don Mario También están abiertas 606 502 No pues necesitamos que Ese Ya Que Compra On Mario No Pau Chau M Tarde flipped Dice la lectura de hoy En el Evangelio Algo que te avance Tienes que sacarte loco, cortarte las manos Te corte un pie ¿También está dispuesto a cortarse esas piezas? ¿O de qué nos hablaban? Fundamentalismo Aquí está el... ¿Puedo ver Martín? ¿Fuél? En el martes nueve... ¿Qué le puedo hacer? A ver, en la cita hay ¿De suerte? Aquí la cita Martes nueve Treinta y ocho al... No, después... Treinta y ocho, cuarenta y ocho ¿Quieres hablar de Dios? No, no, ya sé 38 Marcos 9 38 Hemos visto que hacía Si tú Fueras un motivo de pecado Sacatelo Bendecido Gracias a Dios Búscame Donde dice Cuando tuve hambre Este es el que me hace No hago nada Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Estás escuchando Católicos Reyes Marcos Don Mario Buenas tardes Estamos hablando Esperándolo a ustedes Recuerden que cualquier pregunta Que le quiera hacer a Don Mario En este día Las líneas a marcar 706-529-4782 706-529-4782 Don Mario Buenos días ¿Cómo se encuentra? Bendecidos Bendito sea el Señor Cuénteme A ver, vamos a ver el tema de hoy Don Mario, el tema de los requisitos O qué debo de hacer para llegar al cielo Don Mario ¿Qué no debo de hacer para No llegar al cielo? A ver, Don Mario La palabra de Dios es clarísima Y nos invita a una reflexión profunda Acerca de ese seguimiento de Jesús en la fe Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer Es exactamente lo que dice Jesús Hagan Hagan Hacer Hacer Lo que el Padre Al Padre le agrada Cumplir los mandatos Cumplir los mandamientos Eso es básico Y se encuentra en el Antiguo Testamento Pero también Pues nos vuelve a invitar Jesús Que nosotros Para poder llegar al cielo Debemos de hacer Todo lo que el Padre Dice que nosotros hagamos Eso es algo Mucho, muy importante Ahora Es tanto Tanto lo que nosotros Debemos de hacer Y lo que no debemos de hacer Por ejemplo En el Evangelio de hoy En Lucas capítulo 9 Del versículo 42 En lo adelante Dice la bendita palabra de Dios El que haga caer A uno de estos pequeños Que creen en mí Sería mejor para él Que le ataran al cuello Una gran piedra de moler Y lo echen Al mar Miren Nosotros Lo que tenemos que hacer Referente a eso Dice Si tu ojo Es ocasión de pecado Sácatelo Si tu mano Te está haciendo caer Córtatela Pues es mejor Que para ti Entrar con una mano En la vida Que ir con los dos A la Geena O al Geena Al fuego Que no se apaga Y si tu pie Te está haciendo caer Córtatelo Pues es mejor Para ti Entrar cojo En la vida Que ser arrojado Con los dos pies A la Geena Y si tu ojo Y si tu ojo Prepara tu caída Sácatelo Pues es mejor Para ti Entrar con Un solo ojo En el reino de Dios Que ser arrojado Con los dos Al infierno Donde Su gusano No muere Y el fuego No se apaga Pues el mismo fuego Los conservará Palabra de Dios Esto Pues que es lo que A lo que nos invita El Evangelio El día de hoy Porque si nosotros Nos quedamos Únicamente en la letra Bueno pues vamos Pues vamos a andar ahí Todos cojos Y todos mancos Y todos tuertos ¿No? Entonces ¿Qué es lo que dice La Palabra de Dios? Porque por ahí Muchas de las veces Podemos llegar a decir Que solamente Lo que está escrito Sí Ese es el texto Del Evangelio Esto es lo que dice Jesús Pero ¿Qué es lo que Quiso decir en su momento? ¿A quiénes se los dijo En ese momento? ¿Por qué se los dijo? Esto es algo Muy fundamental Y entonces Los fundamentalistas Muchas de las veces Es donde se confunden Y dicen Bueno pues es que O a veces ni siquiera Lo tientan por ahí Porque a veces decimos No Todo eso Eso sí está en la Biblia Pero eso no lo leemos A veces O no lo queremos leer ¿Verdad? Pero En este domingo Hoy Este día Dios nos vuelve A través de Jesucristo Que es el único Dios verdadero El Dios visible Y el Dios invisible Nos invita nuevamente A esta reflexión De la Palabra de Dios ¿Cómo es entrar? ¿Cómo es motivo de pecado? Si tus pies Es motivo de pecado Córtatelo Claro No te lo vas a cortar Físicamente ¿Verdad? Esto quiere decir ¿A dónde Se dirigen Tus pasos? ¿A dónde Diriges tus pasos? ¿Hacia dónde Tú vas? ¿A qué dirección? ¿A qué lugar Tú te diriges? Si tus pies Que te dirigen A ese lugar Dale gracias a Dios Primero por tus cuerpos Por todo tu cuerpo Por tus miembros Por tus pies ¿No? Pero si tus pies Te están dirigiendo A un lugar Donde no debes De ir ¿Verdad? Entonces La Palabra de Dios Dice Córtatelo Cortártelo Es apartar Esos pasos Que están siendo Dirigidos Hacia ese lugar Pecaminoso Cambies de rumbo Corta ese camino Corta el camino Cortar el pie Es cortar La dirección Que va Que lleva ese pie Hacia un lugar Determinado Vamos pensando De pecado Si tu mano Con las manos Nosotros alabamos Y bendecimos A Dios Cuando nosotros Levantamos las manos Pero también Con las manos Nosotros cometemos Mucho pecado ¿Por qué? Porque somos pecadores Ahora Si nuestra mano Es motivo de pecado Claro que también Es motivo de bendición ¿Por qué? Porque al estar trabajando Con nuestras manos ¿Verdad? Estamos ganándonos El pan nuestro De cada día Pero también Muchas de las veces Con las manos Nosotros cometemos Muchas cosas Que no le son Agradables Al Dios Padre Todopoderoso Entonces la palabra De Dios Este día nos está diciendo Bueno si tu mano Es motivo de pecado Aparta tu mano Es decir Ya no cometas pecado Con tus manos De esa manera Como lo has venido Haciendo Eso es lo que significa Cortar Cortar por lo sano Quitar Antes hacía en el mar Ahora hagamos No debes de mirar Aparta tu vista Aparta tu mirada ¿Verdad? Hacia un lugar Completamente diferente Pero que no te lo cortes Ni te lo saques Ni mucho menos Por el estilo ¿No? Porque entonces Imagínate Que cada uno de nosotros Llegar a decir Ay yo ya no quiero pecar Con mis ojos Entonces me tapo mis ojos Y ahí voy Con los ojos tapados Tampoco eso es lo que Te pide el Señor Sino que Lo que Dios dice Es que Nosotros le pidamos Esa fuerza Esa fuerza poderosa Que viene de lo alto A través del Espíritu Santo Que nos llene Del Espíritu Santo Para nosotros Poder vencer Las tentaciones Tanto las tentaciones Visuales Porque Es una cuestión Que imagínate ¿Quién no peca con la vista? Todos Pero En este sentido Al pecar con la vista Como tentación Bueno Es normal Que te tientes ¿Verdad? Que te sientas tentado Con la vista Que te sientas tentado Con las manos Que te sientas tentado Con todos tus cinco sentidos Eso es normal ¿Sí? Lo que no es normal Es que tú caigas En la tentación Es decir El demonio Que Dios lo reprenda ¿Verdad? Siempre está Con ese aguijón Mira Mira Tienta Peca Peca Hace esto Mira esto Que sabroso Que bonito Que bello Que hermoso Huelelo Siéntelo Tócalo Míralo Etcétera ¿No? Siéntelo Siente el placer Bueno Eso es la invitación Del demonio ¿Verdad? Pero El Espíritu Santo Hay que pedirle La fortaleza Al Espíritu Santo Decir No Nosotros tenemos Sí Claro Por supuesto Habla del demonio Sí Claro Bueno Después de ser bautizado Jesús En el río Jordán Después de haber sido bautizado Jesús no tenía pecado En principio de cuentas Jesús es santo Él es el santo de Israel Pero entonces ¿Por qué se fue a bautizar? Se fue a bautizar En representación De cada uno De nosotros Como pecadores Para instituir Por primera ocasión Lo que es el bautismo El bautismo de Juan Porque Juan dice Yo los bautizo Con agua Que es El arrepentimiento Y la conversión Y el perdón De los pecados Pero viene alguien Atrás de mí Que ni siquiera Yo soy digno De quitarle Las correas De sus sandalias Él los bautizará Con el fuego Del Espíritu Santo Entonces Jesús no tenía pecado Porque muchas de las veces Decimos no Es que Jesús ¿Por qué no? Le pregunté en cierta ocasión A un hermano Le dije Oye ¿Por qué tú no te has bautizado? No sé Yo no me he bautizado Porque Cristo Jesús Se bautizó a los 30 años ¡Wow! Cristo Jesús Se bautizó a los 30 años Pero él no tenía pecado Mi hermano Entiéndelo Por ese lado Jesús no tiene pecado Sin embargo Él instituye El bautismo Para el perdón De los pecados En principio de cuentas Por ahí Estamos hablando De los sacramentos Ok Entonces Si no tenía pecado Bueno Se fue a bautizar ¿Sí? Recibió el bautismo Como para instituir Para hacer Un sacramento Del bautismo Para el perdón De los pecados De los pecadores Que somos todos nosotros Entonces Él llegó Y se hizo bautizar Por Juan Precisamente por eso Como representación De toda la humanidad Pecadora Que somos cada uno De nosotros Entonces Por ese lado Pues no podemos Y entonces Me dijo Le pregunté al muchacho Oye ¿Cuántos años tienes? Yo tengo un 40 Ya te pasaste Oye Ya te pasaste 10 años ¿Por qué no? Entonces No nos comparemos Nosotros con Cristo Jesús Porque Él es santo El bautismo Es una parte fundamental Es precisamente La iniciación De la vida cristiana El primer paso De la iniciación De la vida cristiana Es que nosotros Seamos bautizados ¿Para qué? Como dice Juan Para borrar el pecado Ah es que Dice Muchas de las veces Algunos hermanos Dicen Dicen Es que Un niño no tiene pecado Para empezar Por ahí El niño tiene pecado Que es el pecado original No vayamos a decir Que el niño no tiene pecado Porque no ha hablado Porque no El pecado original El pecado original Que viene de sus padres Cuando el niño Fue engendrado Entonces ya viene Con pecado Que no dice el salmo Desde el seno De mi madre Soy pecador Somos pecadores Desde el seno De nuestra madre Entonces En principio de cuentas El bautismo Es uno de los primeros pasos De la iniciación cristiana Para nosotros los católicos Para el perdón De los pecados Y la conversión Pero después De que fue bautizado Jesús Al salir del agua Dice la bendita palabra De Dios Al salir del agua No en el río Cuando él sale del río Ve los cielos abiertos Y descender El Espíritu Santo Hacia él En forma de paloma No era una paloma En forma de paloma Así se le afiguró Juan el bautista Al bautista Y también Jesús En forma de paloma Llega el Espíritu Santo ¿Para qué el Espíritu Santo? Para Jesús Jesús es el Espíritu Santo Mi hermano Jesús no Recibe ahí Recibe ahí Ciertamente Recibe todo lo que es La plenitud Del Espíritu Santo Ahí recibe la plenitud Bueno Es que Jesucristo Entonces no tenía El Espíritu Santo Si él es el hijo Del Espíritu Santo Entonces El bautismo En principio ¿De cuánto? Para El borrar El pecado original Y todos los demás Pecados que hayan tenido Hayamos tenido nosotros Entonces se borra Con el bautismo Segundo Entonces Es que recibimos Nosotros El Espíritu Santo No lo recibimos En el bautismo Recibimos El Espíritu Santo Y después Fíjate bien Lo que dice La Palabra de Dios Después dice Se escuchó una voz Allá en el cielo Que dijo Este Es mi hijo amado Mi elegido Mi escogido Escúchenlo Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Que nosotros Al recibir el bautismo Somos en primer lugar El borrón De todos nuestros pecados Segundo Recibir el bautismo Tercero Somos hijos De Dios Allí Nosotros Nos hacemos Ser hijos De Dios Y lo reconocemos Porque ahí El Dios Padre Dice Este mero Es mi hijo amado El que se acaba De bautizar Si tú te acabas De bautizar O te has bautizado Eres hijo De Dios Y si no Pues simplemente Eres criatura De Dios Acepta ser bautizado Mi hermano ¿Por qué? Porque eso es algo Fundamental Es algo básico Es que yo no me quiero Bautizar Porque Jesús Se bautizó Los 30 años Pero Jesús Y no había bautismo Ahí fue donde Se instituye Por primera ocasión El bautismo Jesús fue Circuncidado Ocho días Después de su nacimiento Y esa circuncisión Era precisamente Para pertenecer Al pueblo de Dios Y nosotros Hoy Para pertenecer Al pueblo de Dios Necesitamos ser bautizados Ser miembros Del cuerpo Místico De Jesús Miembros De la iglesia Y nosotros Decimos Y con justificada razón ¿Y quiénes son La iglesia? Todos nosotros Un momentito Primero vamos a aclarar Esta situación Todos nosotros Los bautizados Formamos Parte De la iglesia Aclarando Por eso es importante Que el niño Se bautice Que el joven Se bautice Que la jovencita Se bautice Que todos se bauticen Y que todos Están bautizados Para ser Partes Precisamente De ese Pueblo De Dios Y después Para terminar Permíteme un segundito Ya para terminar Bueno No terminamos Pero para Por esa parte Nada más Nos invita Inclusive A la misión A la misión Porque Cristo También nos va a invitar Después Nosotros Los bautizados A que vayamos A cumplir Vayan pues Y hagan Que todos Los pueblos Sean Mis discípulos Que sean Mis alumnos Enseñenles Predíquenles Enseñenles Y bautícenlos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y ahí Es donde se encuentra La tercera Las tres personas Padre Hijo Y Espíritu Santo Y es que no dice En la Biblia No dice La Trinidad No es No es lo que diga Muchas de las cosas No lo dice Pero muchas de las veces Lo que dice Y que no nos conviene Hacerlo Mejor lo dejamos A veces Así somos Nosotros Los seres humanos Es cuestión De lógica Entonces No Es cuestión De concepto El concepto Ahí se encuentra Bautícenlos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Esto para nosotros Los católicos Es lo que llamamos La Santísima Trinidad Y no es absolutamente Ningún invento Porque se encuentra En la palabra De Dios En el bautismo En el bautismo Y ahora bien Yo te digo Mi hermano Si tú quieres Servir al Señor Wow Eso es lo más maravilloso Ser un discípulo Del maestro Es algo bello Es un privilegio Que tú seas Un discípulo del maestro Pero para que tú Empieces a servir En cualquier ministerio Necesitas primero Ordenar tu vida Si no te has bautizado Bautízate Porque No puedes recibir La misión ¿Sí? Porque muchas de las veces Decimos Es que Yo quiero tocar En el coro Pues sí Ya te bautizaste No No me he bautizado Que toco un bonito No Aunque toques Como Santana Así la guitarra No importa Pero Arregla Primero Tu vida personal No con el sacerdote Ni con nadie Con Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén Vámonos Con nuestros patrocinadores Que también Están por allá Escuchando A Cés y Servicios En su idioma El Rey del Bajío Fulmi Salón de Belleza Y Peluquería La Latina Salón de Belleza Y Aquelina Todas las personas Que tengan alguna pregunta Acerca de Este tema 706 529 4782 Que es el número En cabina 706 529 4782 Te ayudamos Con un pequeñito Tema Aquí está ¿No tienes un boletín De ayer o de este domingo O de esa semana Que me cuesta? No, 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 rápido Esta salió la carrera ¿No tienes un boletín? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con el programa de Católicos Regresen a Casa, por allá tenemos a nuestro amigo Denny por allá en el aire. Denny, ¿cómo estás? Buenas tardes, Denny. Buenas tardes, Carmelo. Buenas tardes, Don Mario. Muchas gracias por poder ayudarnos con este programa de Católicos Regresen a Casa con este tema que es tan interesante. Yo lo estoy viendo por internet. Como usted mencionaba, Don Mario, este es un asunto serio. Este es un asunto que los cristianos, todos los cristianos, todos los bautizados tenemos que darle, meditar y reflexionar de cómo llegar al cielo, de cómo llegar a ese reino de Dios que el mismo Jesucristo nos promete. Y ya desde, este es un camino que comenzamos, como de la misma forma que comenzamos ese camino de conversión, ese camino de, también comenzamos ese camino de santidad para llegar al cielo. Y muchas personas, yo sé que se preguntarán, ¿qué es el cielo? Pues el cielo es la cigarra ante la presencia infinita y eterna de Dios. Ah, sí, Denny. Denny, ¿escuchas? Sí, claro. Denny, ¿escuchas? Sí, escuchando. Ok. Denny, ¿escuchas? Ok. Tenía otra pregunta. Mucha gente, mucha gente también, este, dice que hay el infierno y el purgatorio. Y has hablado muchas veces del purgatorio y del infierno, ¿verdad? Y de la gloria. Y muchas veces dicen que para llegar al cielo necesitas, o estamos platicando, necesitamos ser mejores en la vida, pero ¿cuáles serían los requisitos? Pues primero, como mencionó don Mario, con los mandamientos de la ley de Dios que se encuentra en el libro del Éxodo, amar a Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y todos los demás mandamientos. Pero, como le dijo Jesucristo al joven que le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Pues, réndelo todo el fíjeme. Y dice el Evangelio que ahí el joven se infreció porque era muy rico. Y a veces, pues, nos pasa a nosotros lo mismo. Como, este, no dejamos las cosas que tenemos, o no dejamos, no le damos el tiempo, no le damos nuestros talentos para seguir a Cristo y a la iglesia. Así. Ajá. Sí. Sí, así es mi distinguido hermano, en Cristo Jesús. Y estamos aquí meditando estas palabras de Jesús, ¿verdad? Y estamos viendo también parte de los sacramentos, ¿verdad? Que es, pues, nos da la gracia, nos santifica, nos hace ser hijos de Dios, nos abre las puertas del cielo. Y Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros. Imagínense que es un, ¿qué? Pero, a mí me gustaría decir que es un sacramento. Nosotros hablamos también de los sacros, sacros, ¿verdad? A veces, este, tenemos palabras en nuestro idioma, ¿verdad? Que vienen palabras griegas, ¿verdad? Griegas y latinas, el greco latino, ¿verdad? Entonces, es una palabra compuesta sacra, sagrado, mentos, de tiempo, de momento. Un sacramento es la celebración de lo sagrado de acuerdo al tiempo y al momento de nuestra vida. Este es un sacramento. Y ahora sí que tenemos los siete sacramentos. El sacramento que empezamos con el de la iniciación cristiana, que es el bautismo, la confirmación y la primera comunión. La primera comunión. Y yo quisiera ver esto acerca de lo que es la primera comunión. Esta primera comunión es la eucaristía con la eucaristía. Y aquí termina la iniciación cristiana. Bueno, esas son las tres partes fundamentales. La eucaristía es presencia real de Jesucristo. Es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Esto es el alimento, el sustento. Si bien nosotros hablamos del bautismo como el origen. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿A dónde vamos a regresar? A Dios. Entonces, después viene lo que es el sacramento de la confirmación. Volvemos a confirmar una vez más que estamos en lo dicho que hemos recibido al Espíritu Santo y que nosotros aceptamos ser parte del cuerpo místico de Cristo Jesús y que nosotros somos hijos del Dios Padre Todopoderoso. Y entonces, después viene la eucaristía que es el alimento, el sustento básico para que nosotros podamos seguir adelante en esta vida. Así es, estamos hablando acerca de lo que es el cómo llegar al cielo, ¿verdad? Recuerden, cualquier pregunta que tengan con Don Mario, 706-529-4782, 706-529-4782. Y este, cualquier pregunta que tengan acerca de lo que... Estoy en el aire. Dígame, ¿quién es usted? ¿Católico regresa en la casa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Católico regresa en la casa? Sí, estoy bueno, pero aguanta, hermano. A ver, adelante, Don Mario, escuche la pregunta del Señor. Adelante. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra que el bautismo hubo a los pecados? Repita su pregunta. Repítela. ¿En qué parte de la Biblia qué? Se encuentra que el bautismo hubo a los pecados. A ver, Don Mario, ¿en qué parte de la Biblia usted que tiene aquí la Biblia con usted? Mira, está al hacerse bautizar por Juan el Bautista, es la institución del sacramento del bautismo. En Juan el Bautista claramente lo dice. Dice en Juan, ¿verdad? Enderecen los caminos. Enderecen los caminos. Que esos caminos torcidos que ustedes llevan, hagan los rectos. Porque yo los bautizo con agua, que es el perdón de los pecados y la conversión. Y entonces, en aquellos días Jesús vino de Nazaret al pueblo de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. En el río Jordán, al ser bautizado Jesús, y vuelvo y repito, mi hermano, Jesús no tenía pecados. No tiene pecados, no. Pero allí, en ese momento en que él está haciendo, en principio de cuentas, él está instituyendo allí el bautismo. Entonces, allí, cuando nosotros nos bautizamos, está precisamente eso. Lo que dice Juan el Bautista, que es el precursor, ¿verdad? El antes, el antecesor de Jesús. Y ahí es donde dice, precisamente, ahora. Miren, esto es lo que dice. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos y el Espíritu bajaba sobre él, como lo hace la paloma. Y ahí se recibe el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahí, en el Juan el Bautista, lo dice claramente. ¿Lo dice Juan? Y hermano, ¿y el bautismo también puede salvar a alguna persona? A través, tenemos que hacer el bautismo, por supuesto. El bautismo es un sacramento. El sacramento que yo dije hace un momento, que es exactamente de poder hacer ese momento sagrado para nosotros vivir en comunión con Cristo. El bautismo, si eso fuera únicamente lo que nos pudiera salvar, pues yo ya estoy bautizado y ya estoy salvo. No, pero la palabra de Dios es clara y dice claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es todo un conjunto de actividades las que nosotros tenemos. Hagan lo que el Padre les dice, hagan todo esto. Y parte del bautismo, para estar primeramente nosotros, en que nuestros pecados sean borrados, recibir el Espíritu Santo es parte, parte del camino de iniciación de la vida cristiana. Por ahí tenemos que empezar nosotros, para iniciarnos en la vida cristiana. Y todo esto es un proceso. Todo esto es un proceso para llegar exactamente a la gloria, al cielo, que estamos invitados todos. Si yo dijera, bueno, pues yo le podría decir a usted, sí, pues ya que esté bautizado ya con eso está salvo y se va a borrar todos los pecados. Pues no, le diría una mentira. Bueno, entonces, esta es la situación. Lo que nosotros hacemos es todo lo que tenemos que, lo que dice. Mira, lo que dice Jesús, lo que dice Dios, lo que dice la palabra bendita de Dios. Parte del proceso es eso, por ahí empezamos. Ahora, cuando Jesús dice que nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, bueno, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Estuve enfermo y me fuiste a ver a la... Todo eso, ¿verdad? Entonces, aquel personaje le pregunta, oiga, oiga, ¿y cuándo usted me fue a ver y yo no lo vi? ¿Cuándo usted me dio de comer y que yo ni cuenta me di? Sí, en verdad te digo, el que lo hace por alguno de estos más pequeños de mis hijos, me los están haciendo a mí. Y eso es parte, parte también. Ahora dijéramos, ah, bueno, yo le llevo al vecino un taquito. Bueno, ya, ya, con eso ya está. Es una invitación total, mi hermano, ¿verdad? Es parte y este es un proceso en que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Para llegar al cielo, mi hermano. Amén. ¿Cuántas veces puede ser una persona? ¿Perdón? ¿Cuántas veces se puede bautizar una persona? Una persona se bautiza una sola vez. Una sola vez, porque no hay más bautismo más que un solo bautismo. ¿Sí? Ahora, en este sentido, acerca del bautismo, la palabra bautismo de bauticen es sumergir, es introducir dentro del agua. Bueno, en principio de cuenta, eso es lo que significa, pero no necesariamente ahora tenemos que introducirnos dentro del agua. Tenemos que sumergirnos, es una inmersión. Ahora, la palabra inmersión es sepultar en la muerte de Jesús todos nuestros pecados para luego salir a la resurrección, a la emerger de las aguas con Cristo Jesús vivo y resucitado como nuevas criaturas, ¿verdad? Sepultar nuestros pecados en la muerte de Jesús y luego resucitar con Jesús a una nueva vida. Esto es lo que significa el bautismo, ¿verdad? Y ese es un momento sagrado que nosotros recibimos en nuestra vida de acuerdo al momento. Y que debe de estar grabado, desde luego, en lo más profundo de nuestros corazones, ¿verdad? Y dice la bendita palabra de Dios en Romanos 5, 12, Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, que fue Adán, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, pero también por un solo hombre llegó la salvación. Y ese es Cristo Jesús vivo y resucitado. Bendito sea el Señor. ¿De niño es permitido que se bauticen, verdad? Porque la palabra de Dios dice claramente, Víjate bien, en Hechos capítulo 16, versículo 31, dice, Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda la familia. Esto les dice al casalero, ¿verdad? Está diciendo aquí, la palabra de Dios, Pedro, le está diciendo al carcelero, Ten fe, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Toda tu familia que implica, todos los que están en la casa, grandes, chicos, medianos, con solo que tengas fe. Y acuérdate de este pasaje bíblico, ¿no? Que aquel, cuando aquellas cuatro personas que recogieron al paralítico, que lo subieron en la camilla y se lo llevaron a la presencia de Jesús, el paralítico no tenía fe. Fíjate, sin embargo, se lo llevaron. Él pudo haber dicho, hey, ¿para dónde me llevan? Bueno, como no podía caminar, no podía moverse, pues ahí lo llevaban. Si hubiera podido caminar, a lo mejor se hubiera bajado. Dicen, no, a mí no me lleves con Jesús. Pero los que tenían fe eran los cuatro, los cuatro que llevaban al paralítico en una camilla. Y entonces, cuando llegaron a la casa donde se encontraba Jesús, estaba lleno. Porque todos querían tocar a Cristo Jesús. Y ahí, porque con un solo toque, yo con el solo hecho de que toque el fleco de su manto, con eso me salvaré. Eso se llama fe. Y entonces, como no pudieron entrar, ¿qué fue lo que hicieron estos cuatro hombres? Se subieron arriba del techo por el tejado y empezaron a quitar las tejas. Y ahí empezaron a bajar al paralítico. Así como, a veces hasta vemos en la televisión, ¿verdad? Como bajan los artistas. Pero aquí bajaron al paralítico. Y viendo Jesús, dice, estando adentro Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, no del paralítico, de aquellos cuatro hombres, le dijo entonces al paralítico, levántate, tus pecados te quedan perdonados, toma tu camilla y vete para tu casa. Es por la fe de los cuatro que llevaban al paralítico, no por la fe del paralítico, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es cuando dice, ten fe, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia, dice en Hechos capítulo 16, versículo 31. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer eso, precisamente, pues llevar al niño recién bautizado. Precisamente, por eso llevan los padres y los padrinos, que son los segundos padres. Es lo que significa la palabra padrinos. Entonces, nosotros como padrinos y nosotros como padres tenemos la obligación de instruir al niño precisamente en la fe que nosotros tenemos. Hermano, ¿pero en qué parte la Biblia dice que se puede bautizar un niño? ¿Que se puede bautizar un niño? Miren, ahora, ¿en qué parte? La palabra de Dios es clara. Dice aquí, los niños y todos tienen que ser bautizados. Ahora, esto que usted me está diciendo es fundamentalismo. ¿Por qué? Porque no se encuentra así, como también usted me pudiera llegar a preguntar en qué parte de la Biblia dice la Trinidad, ¿verdad? Entonces, pues no existe la palabra Trinidad en la Biblia. Sin embargo, cuando dice bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahí se está comprendiendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Porque incluso desde antes en el Génesis que estaba diciendo, estaba hablando Dios Padre Todopoderoso, decía hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando el Padre? Es que estaba hablando solito. No, estaba hablando con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Hijo ya existía desde la eternidad, igual que el Espíritu Santo y el Padre. Tres personas distintas y un solo Dios percieron. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante y lo más indicado es el concepto de la palabra, no lo que dice la Biblia. Ahora también dice en la Biblia, ahora esto que te voy a decir, mi hermano, también lo dice en la Biblia. Jesús, después de haber sido bautizado, entonces fue conducido por el Espíritu Santo al desierto y fue y estuvo 40 días y 40 noches allá en el desierto. Nosotros no vamos a ir para allá, ¿verdad? Incluso ahí está escrito en la Biblia. Es decir, nosotros no lo hacemos, pero Jesús sí lo hizo y fue después de haber sido bautizado. Y entonces, como no está en la Biblia, esto no lo hago. Y entonces, ¿por qué no hacemos lo que sí está en la Biblia? ¿Verdad? Entonces, eso es algo básico, ¿no? Debemos que escudriñar la palabra de Dios en ese sentido, ¿verdad? Tampoco vamos a ir nosotros, ay, es que también quiero que me crucifiquen como Jesús. Bueno, eso son cosas. Quiero caminar como caminó Jesús sobre las aguas, ¿verdad? Eso sí, él lo hizo. Pero, mi hermano, es Jesús. Porque no es como la abuallera. Ajá. O también como Jonás, ¿no? Bueno, son pasajes que nos invitan a una reflexión mucho más profunda. ¿Amén? ¿Cómo está tu palabra, hermano? Sí, hermano, la verdad. No sé, a veces yo me confundo porque otros dicen que hay que bautizarte cuando estás grande o cuando estás pequeño, pero la realidad es que el mundo está confundido hoy en día y no sé en quién confiar. No, no, mi hermano. Usted confía en la bendita palabra de Dios, en Cristo Jesús. Jesús, mire, porque aquí se encuentran los sacramentos y nosotros tenemos que ser instruidos porque realmente sí nos van a llegar a confundir porque muchas de las veces, a veces los fundamentalistas agarran solamente lo que les conviene y lo que no lo dejan y lo cortan. Y esto no, esto no lo voy a decir, pero en cambio en la palabra de Dios, claro, lo que estamos diciendo esta mañana precisamente en el Evangelio del día de hoy, ¿no? Si tu ojo es motivo de pecado, arráncatelo. Oye, mi hermano, ¿sabes qué? Todos, todos, todos confesamos nosotros al principio de cada liturgia que somos pecadores. Y nosotros decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Pero al principio de cuentas. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Eso, eso es reconocer de que somos pecadores. Y entonces, ahora que te está diciendo la palabra de Dios, si tu ojo derecho, si tu mano es motivo de, acórtatelo, sácatelo y todo. Imagínate. Entonces, tú no puedes decir que no eres pecador. Oye, porque muchas de las veces me dicen, oye, allá aquella gente es pecadora y tú no eres pecadora. Ya se te nota una aurea aquí en tu cabeza, ¿no? Pues que, no, mi hermano, todos, todos somos pecadores. Pero lo más importante, lo más básico, lo más esencial es que nosotros reconozcamos ante el Señor Dios Todopoderoso que somos pecadores. Ahora, hay pecados que se ven. Hay pecados que se palpan. Hay pecados que tú los ves, que tú los realizas, que yo, tú o cualquier otra persona los hace y que eso se ven. Pero hay pecados ocultos que no se ven. Y esos pecados ocultos que no se ven, olvídate, son terribles también. Una pregunta, te voy a hacer a ti, hermano, que nos está escuchando. Nada más un poco de imaginación. Tienes un hijo enfermo. No está bautizado. ¿Vas a dejar que mueras sin bautizar? O sea, o vas a esperar o vas a mantener su cadáver hasta que cumpla la mayoría de edad. Yo creo que nada más es cuestión de lógica y de pensar qué es lo que quieres desde un principio para tu hijo. O sea, ¿cómo quieres que vea tu hijo desde un principio? Si tú quieres esperar a que a los 20, 30 años él sea una persona más consciente y más madura, estamos todos en un error. Y eso lo digo también para mí también. Yo te sugeriría más que nada que te preocupes más que nada porque tus hijos desde ahorita, en este momento, se acerquen más a Dios, más a Jesús. O sea, es mi punto de vista. ¿Qué hoy piensa usted, profe? Bueno, pues sí, nosotros los grandes somos los responsables de nuestros hijos para enseñarles, inculcarles esta doctrina, esta educación de Cristo Jesús, ¿verdad? Y esto es básico, es fundamental. Mire, por ejemplo, vamos hablando a nosotros. Me gustaría hablar un poquito de la Eucaristía. En la última cena Jesús instituía la Sagrada Eucaristía cuando dijo, tomen esto, es mi cuerpo, esto es mi sangre. La sangre de la alianza que será derramada por una muchedumbre. Pero aquí, mi hermano, hay tres niveles. Hay tres niveles de personas que cuando dicen o escuchan esto se escandalizan. Por ejemplo, el primer nivel. Hay tres niveles de fe. Y ya te voy a decir, el primer nivel de fe eran los judíos. Los judíos discutían entre sí y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne si yo lo conozco? Y dice que él ha bajado del cielo. Porque dice, yo soy el verdadero pan bajado del cielo. ¿Verdad? Entonces dice, ¿cómo puede ser éste si yo lo conozco a su mamá, conozco a su papá y conozco a todos los demás de sus hermanos? ¿Verdad? Y dice, y aquí también al decir hermanos confundidos, pero déjame te digo aquí lo siguiente. Si no comen y beben mi sangre, no viven de vida eterna. Y el que come y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y además quien lo come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Eso es lo que dice Jesús. Entonces los judíos no creyeron, eran incrédulos. Entendieron literalmente como lo escucharon a Jesús. Pero era tan real que por eso reaccionaron así. Para que les quedara claro, les repitió cuatro veces la necesidad de comer y beber su sangre. Y se fueron. ¿Quién? No, yo, no, yo. Mejor ahí nos vemos, dijeron los judíos. Pero viene la otra parte. El otro nivel de la fe. Los segundos. El segundo grupo, muchos de sus discípulos al oír, fíjense, y estos ya andaban con Jesús, mi hermano. Estos discípulos ya andaban con él. Al oírle, dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién puede escucharlo? Entonces Jesús les dice, ay, se escandalizan por lo que digo. ¿Qué será cuando ven al hijo del hombre subir a donde estaba yo antes? ¿Se van a morir? ¿Le van a pegar un patatús? ¿Un infarto? Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Nadie puede venir a mí si no se lo concede el padre. Y muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Esto es, muchos se han ido de la iglesia y dejaron de seguirle y no quieren comer su cuerpo ni su sangre para que tengan vida y vida eterna. Pero luego estaba el otro grupo, que ya quedaban solamente bien poquitos. Estaba la sinagoga llena y quedaron muy poquitos y le dijeron, ¿también ustedes quieren irse? Váyanse. Váyanse. ¿Sí le quedaron, claro, sus preguntas, hermano? Sí, hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué se involucra comer, beber lasañas? Mire, yo pienso de que este es un tema, casi no estamos terminando el tiempo, pero si usted gustaría pasar con el señor Dalmario, reunirse con él los martes en la iglesia, puede ir y lleve todas sus preguntas que tenga usted. Y se puede enterar de muchísimas cosas que hace falta de su fe. ¿Qué le parece? Ok, pues me da la dirección de ahí para usted. Es en la iglesia católica San José donde nos reunimos nosotros todos los martes, después de la misa que tenemos con los sacerdotes, de 7 de la tarde, la noche, tenemos la misa los martes y terminamos con las 7.40, más o menos, a las 8, con la que terminemos, después de que terminamos la misa, nos vamos a los salones, hay 4 o 6 grupos en ese momento de crecimiento, ¿verdad? Y entonces ya iniciamos nosotros las diferentes, hay aproximadamente de 100 a 120 alumnos, pero en diferentes grupos, en diferentes niveles, entonces nosotros pues damos ahí lo que podemos, explicamos lo que sabemos, lo poquito que sabemos, pues no lo sabemos mucho, ¿verdad? Pero lo poquito que sabemos ahí se los explicamos, ¿verdad? ¿Qué día? Los martes. Todos los martes. Sí, también. Ándale pues, que Dios la bendiga. Gracias amigo, que Dios te bendiga y que pases una bonito también. También a las personas que nos están escuchando, hermanas, hermanos, tenemos unos avisos para ustedes. Tenemos el taller para monaguillos en el año de la fe, es este sábado, octubre 13, de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. Para más información en la oficina parroquial, los teléfonos 706-278-3107, o con Daniel Cali, al 706-847-2181. También tenemos lo que es la Escuela Pastoral, la Iglesia estará ofreciendo todos los jueves clases de formación de la fe, comenzando este 4 de octubre, y estará abierto para todos los que deseen participar. Y también la invitación para este noviembre 17, ya que vamos a tener lo que es cuatro predicadores, entre ellos es Fernando Casanova, es un ex pastor evangelista que va a estar con nosotros, están todos invitados, a ti hermano que nos acabaste de escuchar, te estamos invitando, para que todas tus preguntas queden también solucionadas este noviembre 17, lo que es en el Competition Center. Si desean boletos, pueden llamar lo que es al 706-333-1033, o en la Iglesia Parroquial de la Iglesia de San José, van a ver personas, hermanos que también tienen boletos para los que deseen participar, lo que es en este gran evento. Y también invitamos a todas las gentes jóvenes, que participen lo que es el grupo de jóvenes en la Iglesia de San José, en el grupo de oración, y obviamente, por lógica, lo más importante, celebremos la misa. Esto. Señor, recuerda que estás en el programa católico, regresa a la casa. También estás en el programa de Don Mario. No me vayas a cortar la comunicación, porque quiero hacer una invitación del 17 de noviembre, en el Centro de Convención. Continuamos con nuestro programa católico en esta casa. Mil gracias a César y Servicios en su idioma, al Rey del Bajío, Fulizando y Yesen Peluquería, la Latina y Salón de Belleza, ya que le... Recuerden que este programa es para dar resolución a todos los problemas y dudas, cualquier comentario que tengan aquí, acerca de por qué dejaron la Iglesia católica. Para eso estamos aquí. ¿Cuánto terminemos? Para darle cualquier seguimiento, cualquier pregunta. Don Mario, ya te tienes tu invitación para nosotros, acerca de eso. Gracias a la persona. Gracias. Qué bueno también que están llamando las llamadas. Sí, es de Charanuga. Sí, un hermano de Charanuga. Pero ya me dejó su número de teléfono. Perdón. Miren, antes de que se termine el programa, mi hermano, yo quisiera hacer patente esta invitación que ya salió en el periódico El Informador, si usted lo ha visto. Por ahí hay una invitación para todo el público para asistir a un concierto de alabanza en el Centro de Convenciones que se llevará a cabo el 17 de noviembre de este año. Viene el padre Elías Arámbula, ¿verdad? Es un siervo de Dios y pues no, va a venir a dar una misa. Ojalá, no pudiera dar una misa también, pero él viene a cantar, ¿verdad? A cantarle al señor, el padre Elías Arámbula. Viene Marita Garza también, ¿verdad? Marita Garza canta mucho, muy bien. Ella es de Monterrey, México. Y viene Abigail Martínez, que es de Guatemala, también canta muy bien. Es concierto de alabanza, pero dentro de ese concierto de alabanza vamos a tener también una prédica, si así se le puede llamar. Es una plática acerca de la conversión de este señor, Fernando Casanova, de Puerto Rico. Entonces, el viernes, lo conocimos en el Congreso Eucarístico el año pasado y tiene un testimonio muy bonito acerca de su conversión al catolicismo. Y ya a partir de 10 años para acá, él milita y es parte de la Iglesia Católica. Así es que, él era pastor pentecostal. Ajá. Pero estamos haciendo esta invitación a todos los radioescuchas y ya están a la venta los boletos. Y en preventas solamente cuestan 10 dólares, en la puerta van a costar 15, pero yo no les garantizo que vendamos en la puerta porque se están vendiendo rápidamente los boletos en preventa. Así es que, compre su boleto con anticipación en todos los, lo que son los servidores de la Asamblea de Oración de la Iglesia Católica San José lo tienen y se están vendiendo en la salida también de las misas. Y así es que, ustedes busquen la manera, la forma de cómo conseguir un boleto en preventa porque yo, ojo, no, no creo que haya boletos en la entrada. Más bien, todos se están vendiendo en preventa. ¿Invitados a otro boleto? ¿Cuánto hay? ¿Perdón? ¿Invitados a todos en general? Si salen de otra iglesia. No, 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 aquí no importa la nominación. Estamos invitados a todos. Todos estamos invitados a compartir en este concierto de alabanzas, cantos de alabanza y de oración a nuestro Rey Celestial, el Señor de señores al Rey, de Reyes al principio y al fin. ¿Este concierto es para toda la gente? No, 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 para todos, para todos en general. ¿Para todo en general? Claro, estamos invitados. ¿Para los niños para el guardería? No, 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 no vamos a tener guardería para los niños, no. niños mayores de 12 años pagan boleto como si fueran adultos. Entonces, los niños mayores de 12 años pagan y deben de llevar su boleto cuando vayan a presentarse a la puerta del centro de convenciones. Si usted tiene su boleto, bueno, pues lo sentimos mucho, ¿no? Porque, sí. Sí, mire, el año pasado se tenía programado de una cantidad de 1,500 personas. La capacidad del local que habíamos conseguido el año pasado era de 1,500 personas, pero afortunadamente pues entraron 1,800 personas y ya estábamos teniendo un poco de problemas con el security de ahí del centro de convenciones. Ahora tenemos un local un poquito más grande, pero tenemos fe en Dios, nuestro Señor, de que todos se van a vender los boletos en prevento. Así es que, esté atento, vaya, busque los boletos porque se están acabando. Ah, ya los esperamos. Muchas gracias a nuestro patrocinio, a César y Servicios de su idioma, el Rey del Bajío, Fulmi Salón de Belleza y Peluquería, la Latina y Salón de Belleza y Aqualien. Recuerden, cualquier pregunta que tengan pueden llamar a la parroquia y aquí estamos todos los fines de semana con nuestro programa de Católicos en la casa. Teléfono, camina a marcar 706-529-4782. Hubo muchas llamadas juntas que no pudimos atender, pero como quiera en otro programa que va a estar pronto usted también, en otro programa. Esperemos. Porque lo que pasa también es que nos han comentado mucho de la Virgen. Los programas de la Virgen dicen que porque la adoramos y que porque la adoramos. No, 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 no. No la adoramos, no la veneramos y la veneramos, pero no la adoramos. Al único que adoramos es al Dios Todopoderoso. Al único. Es al único que nosotros adoramos. Ah, que mucha gente dice que nosotros también adoramos a la Virgen. Una vez una personita me dijo que la diosa, la diosa, ¿cuál diosa? Si nosotros tenemos a un único Dios, a un solo Dios, pero también tenemos a Cristo Jesús como el mediador entre los hombres y Dios, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Ese es el único mediador, pero la Virgen es que también es, no, ella es medianera, no mediador. ¿Escucharon? Ahí hay que aclarar una cosa importante. No sé pronto llega este tema, recuerden que este fue su programa. Católicos, regresen a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!